¡Y nos quieren correr con unos buitres desplumados! After a surprising result in its primary elections, set off a shockwave in financial markets. Porque la gente decía, pero que ella vive en una nube de pedo. En esa nube no vivimos nosotros, ¿verdad? Un índice de pobreza por debajo del 5%. En Argentina están para empezar a recibir clases de catecismo, el Papa, y de urbanidad, la Presidenta. En 2001 la crisis fue total. Argentina incurrió en default y los argentinos sufrieron el archifamoso corralito. Bajo este panorama, en 2003, los peronistas regresaron al poder. Los Kirchner, peronistas con las mismas políticas de siempre, solo que esta vez aún mucho más escorados a la izquierda. Compuesto por montoneros, por terroristas, la primera de las cuales terrorista era Cristina Fernández de Kirchner. Una asesina, que pertenecía a un grupo asesino. Los peronistas tenían una enorme ventaja. Que si querías ser pistolero, podías ser de extrema derecha con la triple A o de extrema izquierda con los montoneros. ¿Qué eras pro-soviético? Pues eras asesino de izquierdas. ¿Qué no? Pues eras asesino de derechas con la triple A. Pero asesino era. Lo que no eran eran ni liberales, ni democráticos, ni gente decente. Y siguen sin ser. ¿Cómo se hicieron dos políticos de un lugar que es tan cerca de la parte del poder, y tan tan pequeño, tomar control de todo el país? Es decir, este marido y esposo co-optó y co-optó y compró casi todos los sectores de la política argentina y políticas por el poder de sus bolsas. Yo hasta el último momento y hasta el último minuto voy a apelar al tema de la unidad de la oposición. Y después también a la unidad de la oposición. Billions of dollars distributed among the pockets of those who supported and were unconditional supporters of this peculiar marriage. A clientele network fed and greased by concessions, aid and subsidies that were conveniently distributed and which nobody control. Los Kirchner. La mezcla de comunismo y fascismo pasado por el narcotráfico. A esta banda desorejada que en cualquier país estaría fuera de la ley. Prohibido ese partido que ha sido la ruina de Argentina. El problema es que ese partido de una manera u otra pertenecen todos. El kirchnerismo siempre lo vi como una manera de decir bajarnos el precio a los peronistas. Yo soy peronista. No sé si sabes. Soy puerto. No me digas que soy kirchnerista. Soy peronista. Me llamo Kirchner, pero soy peronista. Toda la vida fui peronista. Lleva desde los años 40 desde la emergencia de Juan Domingo Perón aplicando prácticamente las mismas políticas con los mismos resultados. De hecho, durante el advenimiento de la democracia en 1983, la Argentina ha estado gobernada por el peronismo durante 25 de los últimos 37 años. Y bueno, es que además, para colmo, el resto de gobernantes pues tampoco es que se hayan distanciado mucho de unas políticas que ya casi podríamos considerar tan típicas de la Argentina como la pampa, el asado, el choripán o el chumichurri. fue descargada por una crisis económica y su gobierno ha llevado la recuperación a través de una serie de reformas. Se usó los precios de las comodidades como el soy para aumentar la gastronomía publica, y ahorrar millones en programas sociales. Cristina Kirchner continuó con su esposa, pero las medidas de protección que ayudaron a la Argentina out of its financial troubles have also led to high inflation, forcing the government to implement highly unpopular currency controls. Habían pasado cuatro años de recuperación después de la traumática crisis de 2001 y 2002 con una política de redistribución del ingreso que redujo la pobreza, pero también polarizó. Uno de los grandes problemas del populismo en general y del peronismo tiene que ver con esta necesidad de polarizar a la sociedad. El populismo siempre busca enemigos, enemigos reales o enemigos imaginarios. Eso es necesario para la movilización constante del apoyo al movimiento que está en el poder. Porque la crisis empezó aquí, en el corazón de las finanzas mundiales. En el año 2010 se transfiere la crisis a la zona del euro y se va al rescate, se lo llamó así, rescate de los países endeudados. En realidad, todos sabemos que es Neuphemi. Lo que se fueron a rescatar fueron los bancos. Para el populista, el pueblo es una entidad simbólica que se manifiesta al margen de los procedimientos democráticos existentes. Por eso, ganar o perder elecciones no es relevante para él. Si las pierde, no es porque no represente la voluntad del pueblo, sino porque las instituciones producen resultados equivocados. Yo respeto el resultado de las elecciones absolutamente porque soy una persona democrática, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido. Yo te podría decir entonces, ¿y la gente cómo? ¿Cómo aceptó la gente que hubiera 30.000 desaparecidos en la República Argentina? ¡Qué barbaridad! ¿Quién le sabía todo eso? No. ¿Y por qué no sabía eso? ¿Por qué había un mindaje mediático? El caso es que bajo la excusa de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, las tres claves establecidas por Juan Domingo Perón, los peronistas han terminado por hacer de Argentina un país cerrado al mundo, con una inflación de largo plazo bestial y viviendo prácticamente en una crisis permanente. El gobierno se refiere a los últimos 10 años como una década que fue ganada por los pueblos. Dicen que Argentina ha regalado su soberanía económica y ha priorizado la inclusión social. Pero muchos aquí desagradan y dicen que el modelo populista económico está llevando a Argentina a otra crisis. Uno se elogia en la política de corte nacionalista de la presidenta Cristina Kirchner con medidas como la estatización de YPF, la mayor empresa petrolera del país, el proteccionismo económico ante la competencia internacional y los planes sociales. Los otros protestan a gritos ante el Palacio Presidencial contra el populismo, la corrupción y el dirigismo estatal. Muchos de ellos temen por las libertades civiles. Argentina tiene varios problemas, alta inflación, sobrevaluación de la moneda, escasa competitividad internacional y excesivo gasto público. Además, sigue con el problema de los fondos buitre y con ello con escaso acceso al crédito internacional. Cuando se desplazó en su debtor por la segunda vez en 13 años, un disputo legal entre Argentina y ciertos detalles de su debtor tomó un turno después de que un juez en Nueva York decidió en favor de los autoritarios. Se convirtió a la Argentina a pagar más de un millón de dólares a los fondos de fondos de fondos estadounidenses. El gobierno no fue de cumplir y el caso todavía no es resolvido. La presidenta de Argentina ha restado importancia al impago de deuda en el que ha incurrido su país. Un juez estadounidense había fijado el pasado miércoles como fecha límite para que llegaran a un acuerdo con un grupo de acreedores de fondos de inversión. To date, Argentina has defaulted on its debt eight times and on two separate occasions already this century. In fact, over the last 70 years, Argentina has spent 33% of the time in recession. By comparison, its biggest neighbor, Brazil, has seen recession 12% of the time over the same period. The perennial tendency for Latin America's third largest economy to slip into crisis mode has made hyperinflation, currency devaluations and bailouts from the International Monetary Fund very much part of the routine. La presidenta se negó a negociar y se mostró combativa también ante las denuncias por corrupción asociadas a sus negocios hoteleros en la Patagonia. El impago puede ahuyentar la inversión y fomentar la huida de capitales. Kirchner ha ironizado sobre ello. Estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también lo que no deja lo que no deja de ser una muy buena noticia. Mañana comienza el mes de agosto primero y así sucesivamente seguirá la vida. El fabricante internacional de maquinaria agrícola AGCO en el que participan también empresas alemanas inauguró el año pasado una planta moderna de tractores cerca de Buenos Aires pero 15 meses después de la inauguración la planta ya tiene problemas problemas políticos. Por un lado la retirada de las ayudas financieras del Estado por el otro la inseguridad respecto a una nueva devaluación otro problema que tenemos es que de momento no se pueden importar productos acabados eso también nos falta o sea que tenemos dificultades cuando se inauguró la fábrica todo parecía diferente se cumplían las estrictas condiciones del gobierno y se había llegado a acuerdos incluso hubo elogios de la presidenta e inversores extranjeros que creen en la Argentina que tienen confianza en ella en sus autoridades pero fundamentalmente en su pueblo Argentina se ha vuelto cada vez más difícil para los inversionistas extranjeros se enfrentan a complicadas restricciones de importación a la arbitrariedad burocrática y el control de divisas al mismo tiempo las cifras económicas se volvieron cada vez menos confiables la caída de reservas los controles de capital y las medidas proteccionistas ahuyentaron aún más las inversiones las nuevas ayudas a los hogares más necesitados no lograron modificar la estructura social del país Argentina más reciente termo económico comenzó en agosto de 2019 after a surprising result en its primary elections set off a shockwave en financial markets that's because the sitting president Maurizio Macri lost to his rival by a far bigger margin Cristina pertenece a una estirpe de políticos antiguos es el político charlatán el político hablantín que todo lo dramatiza lo exagera que tiende al melodrama las exageraciones son buenas en la literatura en el arte pero en la política no convienen vamos a dar un discurso frente a los descamisados vamos a hacer una cadena nacional y hablar y hablar y hablar me remite a Fidel que daba discursos de 7 horas pensando que los discursos cambian la historia modifican las circunstancias objetivas de la gente no, no sirven para nada porque al final de cuentas en medio de esa hojarasca retórica es como una enorme ficción te alejan de la realidad es una combinación de políticas muy fuertes muy activas que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27 si mal no recuerdo Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca que Finlandia que Noruega social no la están pasando bien mi amigo países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza aunque no lo quieran creer es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania y si aunque no te guste pero esa pregunta cuánto pobreza es una pregunta complicada convengamos que bastante relativa yo no tengo el número de pobre últimamente me parece que es una medida bastante estigmatizante la gente decía pero ella vive en una nube de pedo en esa nube no vivimos nosotros ¿verdad? sin Néstor Kirchner la presidenta siguió cultivando mitos y símbolos peronistas y articulando un discurso nacional y popular calles puentes centros culturales decenas de obras nuevas o viejas fueron bautizadas en honor al expresidente argentino Néstor Kirchner luego de su fallecimiento el 27 de octubre de 2010 al ver la cantidad de lugares con el nombre del exmandatario el periodista Leonardo Míndez decidió crear el blog Poner Néstor a todo en el que ya recopiló más de 145 lugares en todo el país que llevan el nombre de quien fuera el esposo de la actual presidenta argentina Cristina Fernández la idea me surgió en abril de este año cuando la presidenta en un acto inauguró una terminal de ómnibus en Jujuy que se llamaba Néstor Kirchner y enseguida yo recordé que no era la primera y empecé a revisar y vi que era la quinta terminal Néstor Kirchner que inauguraba en todo el país y de hecho se inauguró una más después eran seis terminales Néstor Kirchner en todo el país quien critica la política del gobierno es declarado enemigo de la Argentina porque perjudica al país con tono irónico la presidenta lanza una amenaza solapada solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito esto es fundamental detesto la violencia política creo que la violencia política termina aniquilando no solamente la democracia sino las expectativas de toda una sociedad Argentina tiene un problema esencial que además se ha exportado a todo el mundo y es como pasó con México en los años 50 ser un país gansteril de extrema derecha podríamos decir en lo interior mientras va de extrema izquierda en lo exterior en Argentina están para empezar a recibir clases de catecismo el papa y de urbanidad la presidenta la patria vamos a liberar yo soy argentino yo soy peronista vamos a cumplir y llegando a la patria de la libertad por eso quiero que vengan a saber con Irán nunca lo vas a entender que sigo militando en los barrios por eso que en esto sigue vivo por eso quiero que de la libertad por eso que en esto sigue vivo que sigo militando en los barrios por eso que en esto sigue vivo entretenido la libertad que no sigo y la libertad